Tenerifeando por el Mundo Buenos días y bienvenidos un día más a Tenerifeando por el Mundo Hoy vamos a visitar el barrio Fiki que se llama Akihabara Aquí detrás tenemos nuestro alojamiento, este blanco de aquí detrás, nuestro AirBnB Acabamos de llegar desde Takayama, donde pasamos el día ayer Son las 4 de la tarde y tenemos todavía toda la tarde para aprovechar un poco de Tokio Y vamos a visitar el barrio Fiki que es uno de los lugares que más nos apetece visitar Y encima está muy cerca porque estamos alojados en la zona de Nishinipori Estación de Metro JR ¿Nishinipori? ¿Nishinipori por dónde es? Así que nada, empezamos nuestro vídeo de Akihabara Vamos Chao Chau Chau Música Música Son un poquito raros los anuncios de los ascensores en la Kijabal Rev Demasiado Música Acaban de encontrar la muerte de Glem Welcome there Este es el que quiere, pero vale casi 5 mil yen Voy a liberarlo Miren como están de conseguidos los muñecos Impresionante Miren este Es increíble Los Casafantasma Música 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 el zodiaco virgo yo soy virgo así que me voy a comprar un virgo vamos a ver si es verdad que no es todo aquí tenemos los muñecos de dragon ball y aquí estamos en las típicas maquinitas estafa perras porque juegas algo y lo pierdes seguro la calle espectacular y más por la noche con las pantallas la que está buscando no sé qué comprarme bueno con algo salimos seguro esto creo que se va a ir para casa por fin la encontró bueno si por fin la encontré deja de subir detalles para gente normal espero que sí pregúntale si te la puedes probar vamos a ver muy bien aquí en esta calle es muy famoso los bares de esto que te ven aquí De chicas Están vestidas como Sí, son cafeterías y se llaman gatitas Están vestidas así Y no es nada raro No piensan nada malo No son ni perfectos ni mucho menos Todo lo contrario, son camareras Te atienden así, vestidas así, cantan Hacen cinejuegos Sí, y hay un montón de cositas súper cookies En plan helado de Hello Kitty No sé si se verá aquí, pero No se suele ver Pero se encuentran por toda la calle Bastante a menudo Y eso sí, no quieren que les saque fotos Ni que las graben Sí, efectivamente Nos hemos dado con la puerta a las narices Dimos una vueltita por aquí, por la calle Encontramos dos o tres cosas que comprar Las dejamos para última hora, lógicamente Para ver otras tiendas Y son las 8 Son las 8 de la noche Y esta calle empieza a cerrar Las grandes tiendas de 5 o 6 plantas O sea que nos imaginamos los pequeños también Así que Nada Tendremos que volver Porque Tan solo se pudo comprar la camiseta de De Dragon Ball Solo tenemos poquitas compras Así que probablemente tengamos que volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!